¡Hola amigos! Bienvenidos a cuarto de baño. Me pilláis ahora mismo obrando amigos, porque tengo una colitis inmensa. Hoy vamos a tratar un tema impresionante, pero creo que va a sonar más impresionante del plató, porque lo que va a sonar aquí puede sonar impresionante, pero no paraidólico. Mejor que os suene paraidólicamente impresionante que zambombeantemente impresionante, amigos. Nos vemos ahora en un rato. Esperad que termine de obrar. Vamos a ir más allá. Preocupaciones que van más allá, como Buzz Lightyear en Toy Story. Como por ejemplo, se quitó Bruno Mars el anillo. Dejó Justin Bieber de rezar, amigos. ¿Le consiguieron despegar a Maluma el dedo de la barbilla? O cuestiones que preocupan más a la sociedad, como ¿Ha dejado de estar el hijo de Will Smith preocupado? ¿Encontró Kylie Jenner lo que buscaba, amigos? O algo que a mí me deja de piedra y a ustedes de roca porque también preocupa a la población. Como por ejemplo, si la roca Dwayne Johnson se llegó a abrochar el botón de la muñeca de la camisa, amigos. Son cuestiones no resueltas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Me he acordado de los Looney Tunes, que son otros personajes aparte de los que hemos visto ya. Y ese es otro misterio, amigos. El de los Looney Tunes. ¿Cómo es posible que los dibujos animados vayan cada vez? Vamos cada vez a mejor, mientras que las personas vamos cada vez a peor, amigos. Pero eso ya lo trataremos en otro programa, que no me pagan tanto. Así que nos vemos aquí, amigos, en Cuarto Milenio. Y ahora me voy al cuarto de baño, pero yo solo no nos vemos allí más, porque voy a seguir obrando. Creo que tengo una colitis inmensa y esperemos que no sea COVID, porque no cobiene para mi profesión. Adiós, amigos. Yo. Yo.